Música Estamos aquí en Villa Sombrero En el detrás de cámara De este videito El Bombi Man Rubio Oscuro Y los Tigers Ya ustedes saben Estamos aquí Música 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 Mi gente seguimos aquí en la entrada de cámara Estoy aquí con los tígeres, rubio oscuro El bombi, el zurdo Enfócame ahí en el doble del hinchio Dímelo rubio oscuro ¿Cómo estás? Tranquilo mi hermano, ya tú sabes, metiendo mano con el rodamiento del video Para romper Eso es tiradera para quien viene No, no, eso es para el que quiera inventar con nosotros Ya saben cuál es la luz Eso es una advertencia para el que inventa Ya, esa es la vuelta Mostrando que ustedes tienen poder Siempre lo hemos tenido Ustedes saben que nosotros somos los que representamos Vaní Ustedes estaban un poco quitados Y ahora han volvido ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se debe a que el movimiento estaba muy apagado Después que nosotros soltamos un poco el género Pero ya vamos a romper Ya vamos, estamos para eso Una vaina bien Ariel el bombi, dímalo, ¿cómo estás? Tranquilo, tranquilo Gracias a Dios estamos aquí Ustedes saben, gracias a la gente que siempre nos da el apoyo Estamos trabajando incansablemente Haciendo lo que podamos Acostilla récord como dicen Tú sabes cómo una cosa ¿Cómo se da esta vuelta? ¿Qué se debe esto? Cuéntame un poquito Tú sabes que uno estaba quitado del género Y estábano medio ya chochao Pero vimos que ya el género está cogiendo una chispa heavy Que están apoyando más o menos Por si me llamó, papá el de proyecto Fuimos, representamos Y ahora estamos con el proyecto de nosotros Otra vez, dándole duro ¿Qué espera la gente? ¿Un round, un throw, un dembow? ¿Qué es lo que viene? En esta vuelta viene un dembow picante Para esos tigres que están mencionando nombres por ahí Que creen que ellos sí Eso es para que ellos vean que lo que es con uno Que no andamos mediante Tampoco vamos a mencionar nombres Pero tú sabes, implantando el respeto Ya ¿Cómo es? Para el que le sirve el zapato Ya Tenemos aquí a mi hermano el zurdo Dímelo que lo que es No, tú sabes el cinto Mucho respeto para el bombi man Y el rubio oscuro Dos artistas que yo siempre lo apoyo De aquí de Villa Sombrero Apoyando a mi nuevo talento No bulto El hito aumentado Esta la vuelta Háblame de ti Y tú no te atreves a montar Tengo un bill Y cantando una canción Y el bombi me dice Yo me monté un bill Yo me ento mano Ya, una vaina bien Me entiendo mano Te vimos a ti Te vimos a ti ahí actuando en el video Metiendo mano Tirando pasos Te vimos con el bate ahí Unos movimientos Tú había actuado alguna vez No, yo había actuado Y hace dos, tres horas Ya en vaní Con un tipo ahí De Villa Fundación Ajá Y a mi me gusta Apoyar el rubio oscuro Mi hermano Y al bombi man La gente buena Toma duro de aquí De sombrero Vaní Una vaina bien El video bombi Está de la mano De la mano De un primo mío Que es nuevo Ahora Rinconfield Se llama Rinconfield Rinconfield Háblame de ti Manito Señores mi gente Le presento a Rincon Rinconfield Dímelo Salud Salud Mi gente Rinconfield De este lado Tu primer proyecto A nivel profesional De video Mi segundo proyecto Ya Segundo Mi segundo proyecto Gracias a Dios Ok ¿Y qué se espera De los muchachos Que viene ¿Cómo está eso? Viene muchas cosas Para la calle Mucho trabajo Enfocado siempre Tus redes sociales Número de teléfono Que la gente te busque Si quieren que tú Le haga un video Que le haga un proyecto Cuéntanos Rinconfield En todos lados Instagram Facebook Me pueden tirarme También Y yo lo ubico Y al bombi También Así que ya Ustedes saben ¿Cómo para cuándo Más o menos Está listo el video? En una semana Dos semanas Por ahí Bueno mi gente Ya ustedes saben Vamos para eso En el lente Dioris Peñabay Fristalero durísimo